Jesús evoca en el Evangelio el maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto y ofrece su nuevo pan. Yo soy el pan de la vida, que produce vida eterna. Quien lo come, no morirá. Reflexionemos sobre todo por todos los acontecimientos que estamos viviendo. Pues el deseo de querer vivir, el deseo de querer tener salud. Pero debemos, para atender este deseo legítimo de todo ser humano, recordar que el Señor nos da la vida, que el Señor nos quita la vida. Y de este modo, el discípulo debe sumarle a su deseo de vivir, su responsabilidad de vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué esa cultura de la muerte? ¿Por qué esa violencia? Si nuestro deseo es vivir, nuestro deseo es estar en paz. Y pensando en tantas y tantos hermanos que causan sufrimiento y dolor a las familias por la violencia, o por gente que legisla leyes en contra de la vida, pues concluyo que esa gente está lejos de Dios, que está lejos de la iglesia. Y el Evangelio nos lo explica. No han escuchado la voz de Dios, ni han aprendido de Él. Pero estoy seguro que Dios les sigue hablando, que Dios les sigue llamando. Pero debe existir mucho ruido que les impide escuchar su voz. Pongámonos en las manos de Dios, queridos hermanos. Nuestra vida está en sus manos. Pero nosotros abandonémonos en las manos misericordiosas de Dios nuestro Padre. Y a seguir adelante, cuidándonos, luchando por la salud y por la vida. ¡Gracias!